Bien amigos, continuamos revisando información en hora 16. Revisamos noticias desde Chuquisaca, donde se acuerda elaborar un proyecto urbano para la ciudad de Sucre. El gobierno nacional y la alcaldía de Sucre establecieron un trabajo conjunto para la elaboración de proyectos urbanos de medio ambiente, seguridad, tráfico vehicular y otros. Se ha establecido que Sucre es la ciudad más segura por los datos estadísticos del Ministerio de Gobierno, pero aún con este gran paso que se ha dado con apoyo a la ciudadanía tenemos varios pendientes y en el tema de seguridad ciudadana se va a incorporar tecnología bajo el programa Vol110 con una cooperación de un sistema de monitoreo, seguimiento y reacción inmediata por cuadrantes territorializada, lo que le permitiría a Sucre mantenerse en este estándar tan importante de ser la ciudad más segura de Bolivia. Uno de los más importantes proyectos es la nueva gran circunvalación que tendrá una dimensión de 80 kilómetros, de los cuales 54 tendrá una doble vía. Es una nueva circunvalación que en total sería más de 80 kilómetros, pero unos 50 kilómetros todavía va a haber completado. Según información técnica, una inversión por kilómetros de casi un milón de dólares, interesante, eso va a permitir desconcentrar a la población, evitar ese problema vehicular, especialmente en los llamados cascos viejos. También está el proyecto para la recuperación de áreas verdes y convertirlos en centros de recreación. Se recuperaría estos espacios públicos perdidos actualmente y con este poteo se consolidarían parques, lugares de recreación y culturales para la ciudad de Sucre. Todos estos proyectos se realizarán con miras a los festejos del Bicentenario, donde Sucre...